Hola amigos, estoy grabando un nuevo video vamos a grabar hoy la continuación del video donde pongo la regla para sacar las escalas vamos hoy a tocar todas las escalas con pincicato y con arco en valores negras para no ser tan largo el video les recomiendo que descarguen en su teléfono inteligente que ya todos son inteligentes un metrónomo para que todo lo vayan haciendo un metrónomo muy medido otra cosa también que pueden hacer es siempre, siempre, siempre llevar una cuenta por ejemplo, no sé pueden empezar por blancas, redondas luego negras, cocheas como ustedes vayan más o menos teniendo la agilidad para poder tocar entonces lo que vamos a hacer ahorita es que les voy a explicar cada escala con sus sostenidos para que sepan ya como es tocado en primera posición recuerden que estos videos son para los principiantes que van todavía, que tienen poquito en el violín para los avanzados déjenme aquí abajo en los comentarios si quieren que les suba un video de alguna escala en especial a tres octavas y les digo como a subirlos ¿sale? entonces vamos a ponerse tan largo el video para que más o menos se acostumbren a tocar las escalas todas con sostenidos mayores vamos a subir otro video con las bemoles entonces empezamos la de do en cuerda de sol tercer dedo do, re, mi, fa, sol, la, si, do, do, si, la acuérdense que para atrás es cuarto dedo sol, fa natural, mi, re, do todos naturales entonces desde el talón hasta la punta por ejemplo pueden hacerlo por redondas un, dos, tres, cuatro un, dos, tres, cuatro tiene un chance de ver que su mano esté bien acomodada claro que se vaya derecho sol la regla es no vibrar yo te vibre pero hay que vibrar que el arco sea correctamente derechito que no se vaya para acá sino que sea derecho el arco siempre y empujen la afinación ya vibre otra vez no hay que vibrar el vibrar el vibrar les mueve la afinación entonces por el momento si son principiantes les aconsejo que no vibre nada a mí ya te la acostumbre de vibrar pero yo ya tengo tiempo en esto entonces ustedes no vibren entonces por cuatro notas así cada una ok, sigue la de re yo lo voy a hacer por negras para más rápido pero sigue la escala de sol porque quedamos que era cinco ¿verdad? do, re, mi, fa, sol entonces sigue la de sol sol tercer dedo, cuerda de la de re la si do re por blancas fa 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 mi re do la y sol entonces esa es sube el tercer dedo la si do re mi fa fa que este es el primer sostenido que tiene la escala de sol y es la primera escala que lleva un sostenido fa mi re do si la y sol entonces primera escala que ya salió un sostenido que es la de sol hoy sigue la de re sol la si do re re tiene que llevar el sostenido de la de sol más el de ella que va a ser do sostenido entonces ya re tendría fa y do sostenidos ¿sale? siempre se va poniendo el sostenido de la escala anterior entonces re cuerda suelta re mi todo el arco fa sostenido sol la si fa sostenido y re tiene que eso re do si la sol fa sostenido y re tenemos re mi fa sostenido sol la si do re re do si la sol pa mi re después de re cual seguiría? re mi fa sol la siguiendo la regla de las quintas sigue la ¿cuál es suelta? la la si so sostenido re mi fa so sostenido y la la no levante ningún dedo porque los dedos ya les quedan en la posición para que no se cuelga desafinado es armadura de la fa do y sol sostenidos la si do sostenido re mi fa sostenido sol sostenido y la ¿vale? después de la cual sigue? la si do re mi en la de mi mayor mi del primer dedo en la cuerda de re mi fa sostenido sol sostenido la si do sostenido re sostenido y cuel cuarto dedo mi pegadito a re mi re do si la sol fa y mi entonces mi tiene mi fa sostenido mi primer dedo en cuerda de de re mi fa sostenido do sostenido la si do sostenido re sostenido y mi mi re sostenido do sostenido si la fa sostenido fa sostenido y mi entonces tiene fa do sol re cuatro sostenidos seguiría la mi mi fa mi fa la si que tiene cinco que serían fa do sol re y la entonces fa do sol re que son la de mi más el de ella la fa do sol re la entonces primer dedo el cuero de la si do sostenido re sostenido mi cuero suelta do sostenido do sostenido la sostenido que es el sostenido de si si pegadito mi cuarto dedo re pegadito re sostenido do sostenido y si les recomiendo que les recomiendo que la toquen junto conmigo para que vayan viendo la afinación entonces si do sostenido re sostenido mi fa sol la sostenido si pegaditos si la sol fa mi re sostenido do si entonces de ahí sigue la escala de si do re mi fa sostenido mayor que es diferente a fa mayor entonces fa sostenido lleva fa do sol re la y mi sostenido se lleva seis fa do sol re la y mi y va a ser segundo dedo en cuerda de re fa sostenido fa sostenido la sostenido cuarto dedo lo estiramos si do sostenido re sostenido y mi sostenido cuarto dedo lo estiramos fa primer dedo fa mi sostenido re do si si la sostenido fa sostenido fa sostenido aquí hay dos formas de tocarlo puede ser la sostenido con cuarto dedo que la sostenido es lo mismo que si bemol a eso se le llama notas en armónico en armonía notas en armónicas quiere decir que mismo mismo sonido diferente nota por ejemplo la sostenido la sostenido y si bemol es lo mismo nada más que se llama notas en armónica porque es mismo sonido diferente nota se suenan igual es el mismo sonido idéntico pero es diferente nota es un si bemol es lo mismo que la sostenido o un fa natural es lo mismo que mi sostenido pueden tocarlo de la siguiente manera fa sol la sostenido con cuarto dedo o la sostenido con primero que viene siendo la sostenido es como si bemol a lo mejor que ustedes van a pensarlo como la sostenido o no como si bemol porque estamos tocando las escalas con sostenido entonces fa sostenido so sostenido la sostenido do do sostenido ah no si la sostenido si do re mi sostenido y fa sostenido entonces aquí va a ser el cromatismo entre si bemol y si natural entonces fa sostenido so sostenido la sostenido si natural do sostenido re sostenido mi sostenido y fa sostenido ¿sale? entonces la defensa es que la sostenido si bemol fa natural y fa sostenido en este caso va a ser no fa natural sino mi sostenido mi sostenido y fa pueden tocarlo de cualquier manera fa sol la si do re si tienen los dedos pequeños pues pueden tocarlo con el primer dedo el sostenido o con cuarto dedo como quieran hacerlo entonces ya tenemos la de fa sostenido seguiría la última que es la de do fa sol la si y do en do sostenido mayor van a ser todos las notas sostenidas pueden tocarlo de la siguiente manera se puede tocar en primera posición o en segunda en segunda sería así una vez más porque me salió medio de ese fin a dona entonces do sostenido do sostenido mi fa sostenido sostenido la sostenido 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 y así que aquí es lo que se pina uno entonces es así miren ponemos do do sostenido y estamos en primera do sostenido y la que la acercamos a la segunda posición jalamos los dedos así de aquí entonces do y lo seguimos porque estamos para do sostenido entonces do do sostenido re sostenido mi sostenido con primero fa sostenido su sostenido la sostenido si sostenido y do sostenido do sostenido más junto con do y si do sostenido si entonces do do sostenido do sostenido re sostenido mi sostenido fa sostenido sol sostenido la si do do sostenido do si la sol fa mi re do en tercera en segunda posición o en primera do sostenido con tercero re con perdón do sostenido con tercero re sostenido con cuarto y luego mi sostenido con segundo que vienen siendo mi sostenido es como si fuera fa natural entonces do sostenido re sostenido mi sostenido fa sostenido hace en el cromatismo fa sostenido mi sostenido la sostenido igual si do do si la sol fa fa mi re do si le quedaría tres cuatro dos dos tres cuatro dos 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 cuatro tercero segundo segundo cuarto tercero esa es la más dificilía para tocarse si pueden tocarla así entonces do sostenido con tercer dedo do sostenido con cuarto con segundo mi sostenido que voy haciendo fa natural fa sostenido do sostenido la sostenido si sostenido que voy haciendo do natural de do sostenido do sostenido con segundo do natural La, Sol, Fa, I, Re, Do Ahora además para que me sigan la afinación con la mía No voy a cantar nada, solamente tocar La diferencia va a ser aquí nomás Mi sostenido que es Fa natural Es como Fa natural y Fa sostenido Pero tiene que verlo como Mi sostenido, Fa sostenido Aquí tiene que verlo como Do Do sostenido Pero dice como Si sostenido Si sostenido, Do sostenido Do sostenido y Mi ¿Vale? Están medio desnudosas pero hay que practicar poco a poquito Porque todas sostenidas hay en la escala de Do mayor Espero que me hayan entendido Esperen nada más Las siguientes escalas que son las con bemoles Hay una regla que para las escalas Todas las escalas mayores con sostenidos y bemoles Las reglas que es Tono, tono, semitono Tono, 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 semitono O sea, dos tonos, semitono Tres tonos y semitono al final Esa es la regla que lleve llevar siempre las escalas Las mayores Ya en las demás cambia Pero ahorita solamente van a emearlo así Un abrazo para todos Feliz noche y ojalá que les haya servido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!